El citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré del arandela con su triqui triqui trán. al citrón de un fandango, zango, zango, zavaré, zavaré del arandela con su triqui triqui tran. Al citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré de la arandela con su triqui, triqui, tran. Al citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré de la arandela con su triqui, triqui, tran. Al citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré de la arandela con su triqui, triqui, tran. Al citrón de un fandango, zango, zango, sabaré, sabaré de la arandela con su triqui, triqui, trán. Al citrón de un fandango, zan.